Pequeño topo de autoestop, subí, explícamelo a mí. ¿Tú qué haces lejos de tu hogar? Es que no tengo dónde ir. ¿No has visto un poco de maíz donde me pueda refugiar? Y no sé si lo encontraré, y no sé si lo encontraré. Laerí, laerá. Laerí, laerá. Como animal que viene y va, puedes ir al distribuidor. Donde seguro que querrás limón a la Coca-Cola. Pero el suelo es dormidor, yo ya no puedo cavar más. Ya no hay caminos para andar, no encuentro nada para hacer. Laerí, laerá. Laerí, laerá. Y antes que llegue a París, él va a encontrar un buen lugar. Donde a cambio de un ticket, te dan comida y de beber. Pero pensando lo mejor, debajo del huerto estoy mejor. Aunque los ruidos de un camión provoquen desesperación. Laerí, laerá. Laerí, laerá. Y ahora se llena de gas hoy. Piensa correr y no parar. Paga el peaje sin pensar. Un bosque quiere atravesar. Pequeño topo, costo en vista. Pequeño topo, roedor. Laerí, laerá. Laerí, laerá. Pequeño topo de un puesto. Oye, explícamelo a mí. Tú que haces lejos de tu hogar. Es que no tengo dónde ir. No has visto un poco de maíz. Donde me puedas refugiar. Y no sé si lo encontraré. Y no sé si lo encontraré. Laerí, laerá. Laerí, laerá. Laerí, laerá.